Colombia Para los sonideros que nos toca todos bailar Conozco amigos que vendrán de parcialidad Y la policía y los demás nos van a parar Y los aburridos y los demás nos van a cuidar A lo mejor bailemos de estar Y cala y cala sin descansar Están cantando el tambor, hay que bailar La cubia sonando, hay que gozar Compadre, ya vienen de todos lados Se van a juntar, hagamos la hueva Hay que gozar, hay que disfrutar Compadre, ya vienen de todos lados Se van a juntar, hagamos la hueva Hay que bailar, hay que disfrutar Para los sonideros que nos toca todos bailar Conozco amigos que vendrán de parcialidad Y la policía y los demás nos van a parar Y los aburridos y los demás nos van a cuidar A lo mejor bailemos de estar Y cala y cala sin descansar Están cantando el tambor, hay que bailar La cubia sonando, hay que gozar Compadre, ya vienen de todos lados Se van a juntar, hagamos la hueva Hay que gozar, hay que disfrutar Compadre, ya vienen de todos lados Se van a juntar, hagamos la hueva Hay que bailar, hay que disfrutar Que retirar, ya vienen de todos lados Altyaz van a juntar, hagamos la hueva Con los sonideros que nos toca que vamos a bailar Con los coamigos que vendrán de parceridad Y la policía y los demás nos van a parar Y los aburridos y los demás nos van a jicar A donde bailemos de estar, cala y cala sin descansar Escuchando el amor hay que bailar, cantando que asumiendo hay que gozar Compadre y aminete a todos lados se van a juntar Cada mundo a donde hay que gozar, hay que disfrutar Compadre y aminete a todos lados se van a juntar Cada mundo a donde hay que bailar, hay que disfrutar ¡Hola amigos! Soy Cumbiamán y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video ¡Hasta la vista amigos!